La verdad que lo viví con una intensidad increíble, me acuerdo el debut en Jaén, vino toda mi familia, mis amigos y la verdad que fue un día para enmarcar. Entrar en ese selecto grupo de jugadores que han conseguido las 100 internacionalidades, para mí es increíble, nunca pensé que llegara a ese momento, pero ya te digo, con trabajo al final se consigue todo. Es un privilegio poder estar aquí, ya estamos viendo la competencia que hay, lo difícil que es llegar y sobre todo mantenerse. Al final hay muchos jugadores, hay muchos niveles, estamos ante una de las mejores selecciones del mundo y es muy complicado estar durante tantos años. Los jóvenes tienen que ver eso, que trabajando se consiguen los objetivos y yo estoy contento por eso, por poder estar aquí y ser ejemplo para los que vienen por detrás. Sí, la verdad que sí, que es algo muy complicado, Carlos está marcando el récord y la verdad que sean las que sean, disfrutarlas al máximo y ya es un privilegio poder estar aquí. Si todos damos lo mejor de nosotros sumado al grupo, yo creo que tenemos muchas opciones de conseguirlo. Tenemos una generación atrás increíble que dejó grandes éxitos y todos queremos seguir ese legado que han dejado. Sabemos que es muy difícil, pero creo que estamos trabajando bien para conseguirlo y ojalá podamos traer esa tercera estrella. Gracias. 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 Gracias.